Se apagó morenita Pues el tiempo acabó tu belleza Yo prefiero tomar en botella Y no en vasos de segunda mesa En un tiempo te dije te quiero Pero tú sin piedad te burlaba Solo queda en la letra el tistero Pura lija pero cierro nada Te lo dije amorcito soñador Que frenara tu vida de loca Ahora tú eres un disco rayado Que en el pueblo ya nadie lo toca Tú gozaste tu vida en amores Porque ya que el destino no es buena Es inútil paloma que llores En tu nido tengo gente nueva Me perdona que no te haga caso Pues no quiero volver a otro tiempo Todo el pueblo sabe Te lo dije amorcito soñador Que frenara tu vida de loca Ahora tú eres un disco rayado Que en el pueblo ya nadie lo tocará No, Natasia Decí cómo fue el tema del acordeón No, va a ser como hicieron hace rato Que lo hicieron probar primero Yo agarro el acordeón mía Montamos la moto y lo vamos Dale, y ahora ni hablar Ahora llega ya y el novio le dice La moviste lindo ayer Mira esta Bueno, a ver, vamos a bailar, eh Vamos, la palma, palma, palma Vamos, la palma, palma, palma ¡Vamos! Bueno, vamos haciendo una porquita campera a ver cómo suena. ¡Vamos! 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 ¿Listo, café de vosotros? ¡Ahí vamos! ¡Esa! ¡Ha sido sonar de los portitas canteras, muchachos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Estilo de los cerrados! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos que se acabe! Sigamos con ritmo de bolsecito nomás ¡Vamos nomás! ¡Esa! ¡Ya la vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Oh, sí, no! ¡Esa! ¡Zapateo, zapateo! ¡No, sí, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya la vuelta, paisano! ¡Ya la vuelta! ¡Oh, sí, no! ¡Eso! 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 Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me hiciste llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Ese cruel despecho no lo ha de borrar Y después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura la que tú buscabas Y yo por cumpleaños donde fui a caer Un saludo cariñoso Y afectuoso para la familia De cada integrante del grupo Pasión Ranchera Gracias por brindarnos Solo sufrimiento disteza mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura la que tú buscabas Y yo por cumpleañoso Y yo por cumpleaños donde fui a caer Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura la que tú buscabas Y yo por cumpleañoso Y yo por cumpleaños donde fui a caer Y esto va Hay hermosa comuna de Rionero Y sus diferentes personajes chiquillos Aquí lo van a ver, aquí lo van a ver ¡Ay, ay, ay! Había un barrio, había un barrio Un borrachito que me hubo curado Por un amor, por un amor Que lo engañó Había un barrio, había un barrio Un borrachito que me hubo curado Por un amor, por un amor Que lo engañó Está muy triste, está muy triste Pensando en su amor Que lo engañó, que lo engañó Por eso toma mucho licor Está muy triste, está muy triste Pensando en su amor Que lo engañó, que lo engañó Por eso toma mucho licor Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar El licor te va a matar, patito carta, boya yay Si no calda también lo deja Al ritmo de los vientos, panchero, bobare Así, así, así En la mañana, en la mañana y aparte tomando El va corriendo, el va corriendo, donde Fidero ando En la mañana, en la mañana y aparte tomando El va corriendo, el va corriendo, donde Fidero ando Vi a un amigo, vi a un amigo y se van de la mano Apuradito, apuradito, donde Lumberto Zamorano Vi a un amigo, vi a un amigo y se van de la mano Apuradito, apuradito, donde Lumberto Zamorano Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar Ahora le dieron, ahora le dieron muchas ganas de almorzar Entonces va, entonces va, a comer donde cascar Ahora le dieron, ahora le dieron muchas ganas de almorzar Entonces va, entonces va, a comer donde cascar Sigue su ruta, sigue su ruta, donde la cosa es más barata Llega con C, llega con C, llega con C, allá donde el amigo mata Sigue su ruta, sigue su ruta, donde la cosa es más barata Llega con C, llega con C, allá donde el amigo mata Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar Oye borrachito deja de tomar, porque el licor te va a matar Y se vaya compadre, y cuando la viena noche se va a matar con deralla Con ritmo y con sabor, al ritmo de los viertos rancheros Y yo quiero escuchar un fuerte Zapucay Arriba señores, como están, como están, bienvenidos Así arrancamos esa noche maravillosa en este 7, 8 ya En el 121 aniversario de nuestra localidad, señores Buenas noches, y así comenzamos con los chavos La Bautera en vivo, sonando para todos y cada uno de ustedes A bailarse a disto, a bailar conmita Anda llevando Paisa, anda llevando Porque esta noche ha reventado con todo nuestro estilo Y toda nuestra música Arriba Hay fiesta en el 25 Hay doma todito el día Hay cialadas de vacunos y volteadas de terneros Hay potros que besasquean Y está el que lo monta en pelo Tan solamente mi suelo Nos brinda tanta alegría Levantame con ese Zapucay Que ya no nos venga ¡Esa! Arriba ¿Dónde están los bailarines? Que se asomen, que se asomen Que se vieron las fiestas, señores Arriba los Chava y la Bautera ¡Venga! ¡Venga! Arriba ¡Ahora como dice! Y seguimos, seguimos, señores ¡Eso! Y gracias a la primera paraquita que va a agarrar tu estilo Arriba, señores Arriba Arriba los Chava ¡Venga! Otra vueltita y se van a semana, se van a semana ¡Ahora como dice! Las mamecas dan el Chaco Se bailaban de alfargata O si no lo mismo En patas a orillas del mar de sal Son medio sentimental Y a veces hasta entrevido Cuando algún mincho engreído Te alerta el Zapucay ¡Esa! Arriba la fiesta Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dos y dos y dos! ¡Venga! ¡Júbense! ¡Abalanzadito! 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 ¡Vamos! ¡Queremos a más gente en la pinta que se acerque! ¡Venga, venga, venga! ¡Arriba! ¡Dos y dos y dos y dos! ¡Arriba esa bailante de la noche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, cerola es! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Llegamos, llegamos con todo el show de los Chama! ¡Allá en campos de corriente fresco en la orixco rodeo, engreído en toro pampa, clavan a tierra su huampa, disfrutando en un overo, le hace un claro junto al monte, iniciando aquel ruedo, hecho en vestidas y aguampas, y a pesuñas que le mandan, el polvo que va hacia el cielo, cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, y un pampa menos en la siembra. ¡Arriba! ¡Arriba los chavos, le gustan los viejos! ¡Esa! ¡A ver cómo lo bailan con los amigos! ¡Viento más becero, viejo! ¡Viento más becero, viejo! ¡Viento más becero, viejo! ¡Viento más becero, poca, viejo! ¡ives Michael Medicaid- ¡Viento más becero, viejo! ¡Viento más becero, viejo! ¡Viento más becero! Y es un gran hogar de la gente alemán. ¡Gracias! Y que baile toda la barra. ¡Aplausos, granos de la canción Luciano! ¡Verdad, que está por ahí! ¡Ale, los curas son los paseros! ¡Vum, pum, pum, pum! ¡Ale, los curas son los paseros! ¡Ale, los curas son los paseros! ¡Ale, los curas son los paseros! ¡Esquisitos! ¡Ale, los curas son los paseros! 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 ¿Dónde está esa mujer de la gente divertida? ¿Dónde está esa mujer de la gente? ¿Dónde está esa mujer de la gente divertida? 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 Gracias. 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 Gracias.